A ver compa Mercy, explíquenos a usted aquí, ¿Cuáles son los carros que pertenecen al Classics 126? A ver, vamos a ver la troca amarilla. Esta es una, Mercy. ¿Cuál más Mercy? Ya, de aquí para allá. Puro 120C Classics, ¿se da? Ya, por ejemplo, 120C Classics. 126 Classics. Crecí con ellos, el dueño de la Bronco es mi patrón, era mi patrón cuando yo piscaba limón, y es el de la gorra azul, que está ahí, miren, de la camiseta gris, y gorra azul era mi patrón. Y esta es su troca de mi patrón, el que era mi patrón, miren esta, GMC. Ahorita me voy a subir a esta Bronco. Esta es la del Meriquito Quitacueros, que me dio la oportunidad a mí de ser piscador de limón. Y el Quitacueros es el de la gorra azul, que está ahí, miren. Y el Quitacueros es el de la gorra azul, que está ahí, miren. Que pasó, compa, Merci. Y yo, yo, conmigo, ¿qué pasó? ¿A dónde vamos a ir ahorita? A mirar un grupo en vivo ¿Un grupo en donde? En vivo, ay cebollas Un grupo corrido alterado Vamos a ir a ver El número 14 ¿Qué pasó Mr. 14? Arriba los aguacates Arriba los limones Ay cebollas mandarinas Saludos aquí con el 14 Saludita viejón La gente dice que yo soy un vividor Pero ¿verdad que tú me has visto Piscando mi mamá viejón? Mira, él es empresario Propietario de tiendas Aquí en la ciudad de Santa Paula Él es un empresario La gente dice que soy un vividor Y que soy un huevonazo ¿Verdad que es un trabajo amigo? Muchas ganas el amigo Anda en vergüenza Tranquilo de tiendas ¡Jujuy! Salta dónde está ahí Y le estamos No lo sé ¿Llbos? Bellitos Sin prejuicio Sin prejuicios Y nos vamos a ir a piscar limón Con el 14 El 14 ¿Vemos prendiendo? Naranja y aguacate Así que todo el año Vamos a tener trabajo Echale catorce! Aquí en la camioneta del catorce hay cebollas en la Bronco miren las llantas valen mas que mi cebollita puro guerrero? puro guerrero ya esta bien fria viejo santa paula se tiene que decir con amor quien no ha visto este edificio en las películas de hollywood? este es santa paula uno de los estudios de hollywood santa paula california es una de las ciudades que mas ha grabado hollywood y esta es la calle que mas ha grabado hollywood otro carro de venta 39 mil cebollazos el cebolla sin prejuicio aquí anunciándoselos que obole mi gente a lo mejor hasta un descuentito les dan si marcan al 804 cuatro setenta y nueve veintidós 30k treinta mil cebollazos ahi esta la banda ahi esta la banda ya se escucha la banda ya se escucha la banda y aqui vienen los futuros policias de santa paula california ahi viene la banda ahi como puede ser que donde esta la banda hay menos gente no mames que paso primo y ahorita va a empezar un grupo norteño del otro lado mi gente ah que chilo se aventó los arcos restaban a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver quien esta a mi amigo barril al rangel el es mi grupo el de las tarolas mu organis Krieg バerno unya y aquí la parte de El mejor taquero de Santa Paula, el Chilo, de sorpresa Chilo, como estas viejón, como van las tripitas, no me digas que pusiste banda, de ahí para arriba, ya ni lucky, en los altos restaurantes, el propietario aventando las tortillas, ahí se mira, ay cebollas, tripitas, pachale, carita asada, discurso, pollo, caritas, que se vengan a hacer la mesa por ahí, a la gente que está por ahí en las redes sociales, vengan a hacer los arcos restaurantes 978, de la Main Street, Santa Paula, tenemos eventos, fines de semana, música en vivo, viernes y sábado, viernes y domingo, karaoke, para que los acompañen todos acá, esta bonita por ahí, todo contado de lectura, pero tu cantas en el karaoke también, verdad, huevo, también, porque mucha gente no más quiere venirte a escuchar a ti, porque tienes talento para cantar, todo, todo, ahí estamos Chilo, muchas gracias, ay cebollas, como estas, este es mi sobrino, hijos de la riata, el hijo de mi hermana, verdad, viejón, como estas, bien, bien, a ver, deten esto, préstame tu sombrero, viejo, me quiero mirar bien, 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 Chalino, bien, Chalino Sánchez, te va, Chacho alegre, el hijo de mi hermana, Pidele a Dios que me muera, pidele a Dios que me lleve Besos del río Chacho Alegre Para mi compas Cebollas que anda por ahí síganlo también ahí en sus redes sociales Cuanta costa el Pacífico, aquí damos el puro millón, salucita a la buena, seguimos avanzando Muy bonito, siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón ¡Ay, cebollas! Aquí tengo un seguidor de Santana, California, viejón Desde Santana a poco vino hasta Oxnabu usted, viejón O sea que nomás porque vinieron los rayos de Oaxaca, se dejó venir desde Santana, California hasta acá Neta Y usted conoce al Cebolla sin prejuicio ahí en Santana Ahí en Santana por todos lados lo seguimos ¡Ay, cebollas! Muchas gracias mi gente, por eso nos gusta andar en los bailes ¡Salucita, viejón! ¡Detape la pues, viejón! No, no se la voy a destapar con los dientes porque me tomo los que me quedan Pero saludcita ahora sí, ahora sí, que se note, que se note viejón Aquí tengo unos camaradas del Meritito Oaxaca Primo, ¿de dónde es usted? De la Sierra Mije, de la Sierra Oaxaca, Sierra Norte, 100% Sierra Mije Y aquí estamos ¿De qué parte de California vienen a ver los rayos de Oaxaca? Desde Oxnabu California, venimos de Los Ángeles Vienes desde Los Ángeles a Oxnabu California De Los Ángeles Acompañado de la... ¡Ay, Noelia! Noelia lo mija De la amiga... ¿De la cebollita? ¿Es la mera mera o no? 100% de cebollas, 100% de cebollas, lo sigo siempre Y veo sus videos, pues aquí estamos Ya está viejón, ¿y arriba de Oaxaca? Ahí arriba de Oaxaca, en la Sierra Norte, Sierra Mije Ah, bien, pues uno en su dialecto, viejón, un saludo Pues, aquí estamos Aquí estamos, siempre, siempre Ahí se va llegando Saludos, arriba de Oaxaca Parece que todo... Ya para ver los micros, así, los inalámbricos, con un micrón normal Ahí, adentro de la toalla, ahora sí Vale, vale Para la otra, para la otra era Sí, sí Vamos a robar a su guerra Saludos, amigos, saludos, Jorge Almazada, Grupo Se Encontró, Salud, Palcompa Cebolla Sin Perjuicio, saludos y andamos sin control ¿Hay cebollas o no hay cebollas? Claro que hay cebollas A toda la gente que viene de San Diego A toda la gente que viene de San Bernardino La gente que viene de Paso Robles La gente que viene de Madera, de Fresno Muchos agradecimientos al propietario de Casa López, Osvaldo López Por darme exclusividad y acceso total a todos sus eventos Con los artistas que ustedes quieren ver Este no va a ser el único Vienen más con el apoyo de Casa López Gracias por ver el video Gracias por ver el video